Paso en la Pampa, el radicalismo ganó la interna al macrismo. El diputado nacional y precandidato a gobernador de la Pampa, Martin Maquiaira, pro, reconoció su derrota en las internas que se desarrollaron en la provincia y felicitó al candidato radical Martin Berongaray. A pocos minutos de que se conozcan los resultados oficiales de los comicios. Con el 99, 61% de las mesas escrutadas de una elección que se caracterizó por la baja afluencia a las urnas. El candidato de la UCR lograba 56,28% de los votos frente al 43,72% de su adversario interno.